hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo bueno antes de hablar del tema de mi vídeo quería decirte que ya tengo visum y he puesto pues el número allí en la cajita de información así que bueno ya sabéis mucha gente de la comunidad me preguntaba que si tenía pues mira ya tengo visum entonces bueno cuando queráis pues ya sabéis bueno por otro lado quería hablar por aquí de que claro yo en estos días he hecho vídeos pues defendiendo lo injusto que ha sido jorge javier tanto con chayo como con rosa benito porque ya te digo que la cadena o más que todo el programa sálvame pues está en contra de rosa benito y este está siendo objeto de crítica y ya está he hecho vídeos defendiendo eso que no me parece bien etcétera sigo pensando que rosa es veleta por naturaleza y cuando haga las cosas mal pues lo voy a criticar porque tú sabes lo que es hoy por ejemplo es que yo te digo yo no entiendo a rosa y yo digo que rosa es una persona a la cual hay que tener de lejito no se puede confiar en ella porque ella simplemente defiende sus intereses ella defiende su silla yo no sé si llamarla rosa benito o rosa media sed o rosa cuido mi silla o rosa no sé es que no no lo haré entender mira hoy estuvo en el programa rocío flores y ella pues le preguntan sobre los sobre su relación con su novio que se ve roto etcétera bueno ya esto lo hago ahora en un vídeo pero el tema es que rosa pues se pone es que parece no parece que que estuviera hablando ella que va de sentirse tan moedano y tan moedano que es moedano que pertenece a esa familia etcétera pero es que yo flipo con rosa porque a la hora a la hora de defender a rocío flores la la mujer lo que hace meterle caquita y pullita no hay que es tu familia o sea tú eres así con tu familia o sea en vez de decir y de entenderla como ella se mata la cabeza para para explicar todas las malas actitudes y todas las cosas malas de rocío carrasco y de justificarla en todo o sea que te costaba decir mira lo que sucede es que ella es muy celosa de su relación no quiere que se hable de su relación como se ha hablado de la relación de su padre con olga y lo que está descuidando es lo lógico y es lo obvio y es lo que pensamos todos o sea ella no le quiso responder a joaquín pratt ni a nadie ninguna pregunta relacionada con su novio no quiso aclarar mira así que sigo con él o no sigo con él pues viene rosa benito y me he quedado de verdad que sorprendida y este y dice tenía que haber sido un poco más generosa con el programa mira es que te lo juro que no entiendo a rosa es que definitivamente es así rosa es tibia rosa es veleta rosa es como según esté la luna va a responder rosa o o según como a ella le convenga en ese momento y no me voy a cansar de decirlo y lo siento mira a mí rosa me da la sensación de que no quiere mucho a rocío flores sinceramente porque tú cuando quieres a una persona la defiendes y más si te sientes de esa familia porque es la nieta de rocío jurado en la nieve lleva la sangre de esa persona que ella dice que ama que quiere que adora que su madre que ha sido su cuñada que ha sido su madre prácticamente que ha sido su hermana que ha sido su amiga que ha sido todo tú lo defiendes como has defendido a la carrasco que a la carrasco sí que no tendrías que defenderla porque te ha despreciado se ha cansado de despreciarte pues viene rosa y se pone a la par de alexia rivas a criticar a rocío flores porque rocío flores no le contestó las preguntas a joaquín pratt porque rocío flores no contestó las preguntas que se le hicieron en su programa e inclusive me sorprendió hasta miguel ángel nicolás que él siempre pues defiende rocío flores y siempre y entonces él también dijo que se sentía decepcionado total que tanto miguel ángel nicolás rosa benito y alexia rivas que ya no lo puede evitar ya lo de alexia rivas es que le accionaron el botoncito le dijeron tienes que todo lo que salga de rocío flores hasta si se ha ganado el premio nobel de la paz tienes que criticarla porque eso es lo que hace alexia rivas pues mira entonces rosa benito y miguel ángel nicolás pues han tenido la sensación de que rocío flores no no ha estado bien con el programa que tenía que haber dicho algo más y que se sentían pues decepcionados o sea es que dime tú si tengo o no tengo la razón es que yo no entiendo a rosa por eso mira lo voy a repetir hasta el cansancio rosa yo creo que no le tiene 100% afecto a rocío flores que es una mujer que se mueve con ella por interés por interés y acuérdate que hace tiempo que rocío flores hizo una pregunta le hizo una pregunta joaquín pratt respecto a hay se veía un poco enfadada cuando en esa época en que rosa hacía los shows en sálvame que se estaba separando de amador moeda no que ella se ponía a hacer su show y sus espectáculos gritando al amador desde ahí a las amantes de amador etcétera entonces claro acuérdate que rocío flores le pregunta amador pero qué le pasaba se ve que está disgustada entonces de la nada rosa benito el siguiente día empieza a gritar y regañar a rocío flores mira rocío flores que sí que estaba mal que he sufrido mucho que el rocío flores se quedó con los ojos claros y sin vista o sea se quedó absolutamente sorprendida no entendió la actitud de rosa entiende entonces rosa mira vamos a ver que rosa si no es por chayo ella da la vida por estar en la televisión a ella lo único que le interesa es que la enfoque en las cámaras yo lo veo así que no es criticable pero tampoco puedes ponerte en contra de una chica que tú sabes que tienen un año machacando la y principalmente su madre para que hasta esta tontería de que de que no quiso responder que estaba con con manuel o si estaba o no estaba si siguen juntos y tienen crisis o lo que sea hasta en eso no te has puesto del lado de ella es que me parece patética de verdad que me me sienta fatal lo siento lo siento de verdad si hay alguien que aquí es pro rosa de verdad pero me no me parece que es la actitud de una familia porque parece que estuviera que le pusieron un vídeo ahí de alba carrillo de la misma lexia y tiene que opinar y opina tan tranquila porque no es de su sangre ni es su familia entonces pero me doy cuenta que ella cuida a cualquier persona que le pongan un vídeo que es criticable y no protege a rocío flores o sea hasta marta lópez cuida más a rocío flores y a holga moreno y a esa gente que que son familias que son conocidas de hace años que la propia rosa benita es que ya me quedo de verdad petrificada con esta mujer que decepciona me de verdad que me causa mucha decepción porque parece que la niña no tiene la razón en absolutamente nada que no tiene derecho a absolutamente nada y va rosa decir no no si tenía que darlo todo pero el programa claro es lo que tú haces no tú antepones la televisión las cámaras los programas tu silla allí por encima de tu familia si no es porque chayo se enfada con ella y casi que la ponen 3 y 2 o te vas del programa me enfado contigo yo creo que ella hubiese seguido en sálvame te lo juro que lo creo que es así por eso que javier al final le voy a tener que dar la razón y de verdad no se escandalicen pero claro la conoce y sabe que ella da la vida por estar en la televisión sinceramente lo veo así no ya no es tanto un tema de dinero es de figurar de estar ahí en la tele en la palestra bueno entonces es mi opinión lo siento de yo sé que aquí hay mucha gente que quiere a rosa benito pero yo estoy defendiendo a rocío flores y la defiendo como una chica que está siendo machacada por todos los medios es una chica que le quitan la razón en nada que no tiene la razón en nada casi que no sirve para nada y me parece patético y esto ha empezado por la misma madre que la ha puesto ahí en la palestra entonces me parece totalmente injusto que una persona que se dice ser de la familia de rocío flores que dice hace se hace llamar la cuñadísima la que se sentía que la abuela de esta chica era su hermana su amiga su todo entonces no la defiendas no no la defiendes en serio rosa o sea entonces tras escuchar la intervención de rocío flores en el programa en el que colabora pues por evidente pusieron el vídeo donde ella se niega en redondo a hablar de su relación pues alexia rivas se ha mostrado muy crítica porque no entiende que que no pueda decir nada y quedarse tan ancha cuando tanto ella como su novio son personajes públicos pero vamos a ver tú me puedes explicar qué entrevista ha dado manuel entonces ya saca que manuel tiene 60 mil seguidores en instagram que es un personaje público pero es que está saliendo en la televisión está dando entrevistas está o sea no entiendo es que son personajes públicos cuando conviene este chico trabajará con algunas marcas en su instagram cobrará por eso pero no es un personaje público a nivel mediático a nivel de televisión será conocido para sus 60 mil seguidores pero no significa que sea un personaje público televisivo ok se conoce a que el novio rocío flores hasta ahí que es más sello del del novio de rocío flores para que venga alexia rivas a decir que es un personaje público total que ya va y dice a pero él fue superviviente y hace promociones en instagram que tiene 60 mil seguidores no se puede ser anónimo para unas cosas y querer meter la patita en otra pero en que ha metido la patita en otras ayer llevaron una una chica que supuestamente había tenido un lío con manuel y eso yo lo pongo absolutamente en duda porque sabe lo que dijo la chica esa que por cierto parece que se echó todo en la paleta de color verde en el párpado vamos a ver dice que había mantenido en relación con él que los que se escribía y que supuestamente manuel le dijo a ella que estaba con rocío porque le hacía la vida más cómoda a nivel económico no y más fluida que todo le fluía más a nivel de llevar una vida pues cómoda acceder a muchas cosas gracias estar pero que que evidente que la chica manuel y que le dijo a esta chica que a lo que pasa que está muy manejada por su padre que ella hace todo lo que dice su padre tú me vas a decir que eso no es un guión o sea que casualmente manuel le dijo a esta a esta amante eso que supuestamente lo malo que tenía rocío flores que estaba súper dominada y controlada por su padre y que decía y hacía todo lo que decía su padre es que justamente lo que todos estos periodistas de tertulianos y la propia madre se han cansado de repetir para que se lo crea todo el público para que todos nos los creamos entonces va ella exactamente y dice esas cositas que casualidad no que me parece tan casual bueno en fin que por cierto también ya la maría patiño en el limón tipo es también obviamente empezó a criticar a rocío flores esa actitud de que no quiso hablar porque porque queréis carnaza y no se les ha dado porque eso es lo que pasa todos estaban ávidos de que rocío flores dijera si hemos roto o no no estamos ahí ya ver ya veremos qué sucede y como no quiso decir ningún pues entonces todo es fatidiados todos amargados y todos ahora bueno ahora vamos a criticarte no hablas no hablas de tu vida privada pues nada ahora a criticar entonces alexia además dice no no de verdad que es joaquín tuvo una paciencia con ella como la supo llevar y todo esto para que ella no dijera nada después no quieren que digan que ella está allí como con unas condiciones que ha impuesto ella cuando tú firmas un contrato en la tele pues tú dices mira no quiero esto esto sí esto no y la productora verá si te lo concede o no ok entonces si rocío flores se presentó esta mañana y ella sabrá que puede contar y que no ha cumplido no se ha salido de su contrato si no lo hubiesen fastidiado más porque ahí en ese programa no se cortan ni un pelo para ponerla incómoda es o no es y eso que es su programa pero bueno entonces alexia rivas pues no fue la única que criticó esta actitud de rocío flores sino que miguel ángel nicolás ha dicho que él tenía que a joaquín le tenía que dar un tirón de orejas y que él mismo también y rosa benito pues también vino a decir que sí que tenía razón no no yo le doy un tirón de orejas rocío flores porque tenía que haberle dado más a su programa y entonces la rosa dice quien ha querido ver que ro y manuel seguían juntos todos queríamos saberlo pero no se ha aclarado y decía rosa si lo pagan los dos es que siguen juntos los del piso no y entonces porque lo único que dijo rocío flores de su novio es que era un chico sumamente trabajador y que todo lo que tiene lo tiene porque él se lo ha currado sabe ha trabajado muchísimo y que no es una persona que es que ella lo está manteniendo no como muchas veces se ha dicho y por otro lado ella dice que el piso donde viven es alquilado y que lo pagan entre los dos entonces si lo pagan los dos es que siguen juntos decía rosa o por lo menos viven juntos no ha dicho si está o no está con manuel le ha reprochado que no haya sido más generosa con el programa en el que trabaja cree que hubiera sido más fácil que diera alguna información o explicar en qué punto en qué punto está su situación de pareja para acabar con los rumores y zanjar el tema pero es que vamos a ver o sea tú sabes la cantidad de preguntas desde un principio que se le han hecho por ejemplo al heredero universal y ella que ha respondido la heredera universal cuando le han hecho alguna que otra pregunta incómoda o cosas que tú dices bueno aclara a ver qué vas a decir ha respondido al momento o ha dicho otoño o ha salido con el tema ah pues si te lo digo aquí este no va a quedar nada para la docu serie en la segunda parte mira no hay persona que se escaquee más de las de muchas preguntas que le han hecho que rocío carrasco la heredera universal nunca ha respondido es una persona que marea o sea ella se va por las ramas dice cualquier otra cosa y no responde muchas de las preguntas que se le han hecho que han sido contundentes inclusive ya claro después salió jorge a decir que fue una orden de la productora cuando le preguntan lo de lo de fidel y lo del inmigrante que hizo ella respondo el viernes o sea cuando ella ha respondido para que venga alexia rivas a morirse y ya casi que a picar a joaquín pratt no joaquín de verdad que le tuviste demasiada paciencia es que poner a joaquín pratt en ese en esa incomodidad de que cada cosa que preguntar a rossi le preguntar a rossi rocío no respondiera hay de verdad se puede ser más pelota es que se mira esa cadena de verdad que yo te lo juro viendo lo que hizo rosa de verdad que ayer y antier la he defendido cuando jorge javier vázquez la ha criticado pero te lo juro que al final eso es un nido de culebras esa cadena y yo te digo que no es que no puedo defender a rosa benito en esto no lo voy a defender y al final lo que te dije hace rato posiblemente pues jorge javier pues como la conozca bien detrás cámara cosa que no conocemos nosotros como espectadores pues ya se sepa realmente como rosa benito y ya lo que a mí me transmite rosa benito es que es una mujer que de querer mucho a rocío flores no de tenerle cariño más cariño creo yo que le tenemos todos nosotros a rocío flores que la propia rosa benito que dice que amaba y adoraba a rocío jurado hay es que es la nieta pero no parece porque no dijiste nada lo que hiciste fue meter caquita y decir que 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 rocío no tenía que haber dicho algo tenía que haberlo dado todo por su programa y ser más generosa es que de verdad mira no puedo con la rosa benito me descompone salió cuando ve estas actitudes de una gente porque no se miran si es tu familia y la quieres tenías que haberla defendido no tenía que haberla tratado como un personaje más que no tiene nada que ver contigo me parece de verdad deleznable pero bueno haya rosa y su conciencia y todos sus sus movimientos que tiene ella de conveniencia me conviene estar bien ahora otra vez con con la heredera no ahora me conviene hablar bien un poquito de holga mañana me conviene meterle caquita a rocío flores no 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 con una persona así en la vida no se puede de verdad es muy inestable sinceramente bueno mi gente bella esto era lo que te quería comentar perdóname pero es que me descompuso o sea te lo juro que me ha descompuesto rosa benito te lo juro pensé que yo dije bueno a partir de todo lo que dijo la heredera universal de ella puede que la mujer se dé más supuesto se dé más a respetar y ya no esté con tantos disimulos pero no hoy vino a lo grande de machacar a rocío flores porque no quiso aclarar este no quiso aclarar si seguía o no seguía porque si rosa dice bueno mira yo creo que le convenía un poco decirlo pero bueno no importa puede ser que la pobrecita está pasando una mala etapa o debe ser que rosa le chocó que rocío flores se fue para marruecos con holga moreno pero qué quieres tú si la madre la rechace no la quiere el único hombro que tiene así materno para llorar es el de holga moreno debe ser que de rosa le molesta eso es que no sé mira no puedo definir a rosa o si la puedo definir pero aquí en mi casa aquí decir realmente lo que pienso de rosa no lo puedo decir porque si no imagínate pero bueno mi gente bella espero que te haya gustado este vídeo si te ha gustado pues regálame tu like y si es la primera vez que me escuchas pues suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo así de gigantísimo mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao